Más inventario, aquí tenemos una sirvienta de almacén que es diferente a la otra Como he explicado antes la diferencia es que una es almacén central, mercado central y la otra es sirvienta de almacén Pues la diferencia es que hay objetos que no se pueden guardar en el mercado central Como por ejemplo cuando tú matas a un enemigo te dropea una basura Un drop que se vende, que no vale para nada Por ejemplo, os voy a poner en contexto Imagínate que tú estás matando bichos Os voy a poner en una zona más o menos cercana A ver si me deja O sea que estoy en un servidor normal Bueno, imagínate que estás matando bichos aquí Enienidos, que se llama Pues la basura, lo que se conoce como basura, como chapas Que a lo mejor escucharéis, es esto Mechón de crin suelta Como veis, se intercambia por otro objeto Pero bueno, se puede vender Otro tipo de basura, los gem Igual, como veis, esto se vende, no sirve para nada Muy bien Todas las zonas tienen un tipo de basura Y por ejemplo, en Valencia, para que lo veáis más claro Imagínate que estás matando aquí Pues la basura de aquí sería esto Piel palmeado Vale, pues tú cuando matas a un bicho te da esto siempre Entre otros objetos, que son todos estos Pues bien, esto es lo que más te da Cada bicho que mate te da esto Sí o sí Esto se vende Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? A veces, si tú estás en una zona muy alejada De un almacén y estás en una zona que a lo mejor tu caballo no está accesible cómodamente Lo que se suele hacer, por ejemplo aquí Lo que se suele hacer es que la basura de esa zona se guarda en almacén Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Abre su sirvienta, le da almacén y guarda la basura aquí ¿Por qué? Porque está full de peso Ya está al límite de peso Ya no puede admitir más Y si vas a tope de peso, tu personaje se vuelve completamente a cámara lenta Se ralentiza muchísimo Entonces, lo que hace es Le das aquí, almacén y guardas la basura ¿Vale? Guardas lo que te da el enemigo Y para eso es muy importante Las sirvientas Muy, muy importante Las sirvientas de almacén Cada sirvienta, como expliqué antes, tiene un límite de peso Que son 100 DLT Entonces, cuando tú guardas X cantidad de basura Y superas su límite Pasa a la siguiente sirvienta Y así Yo, por ejemplo, cuando grindeas durante X horas Y guardas un montón de objetos Normalmente las sirvientas se rompen muy rápido ¿Vale? O sea, te dejan de ser inútiles durante 20 minutos Porque las has cargado demasiado Entonces, tener muchas es importante Es muy importante tener sirvientas Así que el pase de temporada renta por eso Porque es que te quita muchísimo peso a lo largo del juego ¿Vale? No solamente para eso Imagínate, yo estoy aquí Digo, como es mi caso De hecho, lo voy a hacer ahora Como veis, tengo trabajadores que se están muriendo de hambre ¿Vale? Les tengo que dar de comer Entonces, voy a usar ahora mismo una sirvienta de almacén Para pillar ¿Ve? Aversada Voy a pillar 200 ¿Vale? Como veis, pues ahora me han quitado sirvientas Se han quedado algunas ¿Ve? De almacén Se ha quedado una Hasta dentro de 20 minutos no la puedo usar Aunque coja 200 O 1 ¿Vale? Y así le doy de comer a los trabajadores Y ya está Ahora sí os puedo responder un poco Aunque estoy explicando lo del pase de temporada Así ¿Para qué vale cada cosa? ¿Vale? O sea, os interesa o no Estoy sobre todo explicando lo de lo que compras ¿Vale? Esto que pone aquí Este librito es para subir experiencia De habilidades ¿Vale? Esto te da zumos Que lo que te sube son ¿Dónde está? Esto Aliento, fuerza, constitución ¿Vale? Que bueno Tampoco es nada del otro mundo Estos libros Os digo un consejo Antes de usarlos Tiraros pergaminos ¿Vale? Pergaminos que usen experiencia de habilidades Porque usan más puntos Y estos libros